¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué se dice de Bitcoin? Fijaos. En Chicago Mercantile Chain dice que la moneda está cerca de iniciar un ciclo altista, nuevos máximos para Bitcoin. Bueno, a ver, está cerca de superar los máximos y continuar el ciclo altista, no de iniciar. O sea, el ciclo altista lleva tiempo. Ahora, esto es el gráfico, ¿vale? Eso ve aquí bastante bien. Esta es la subida, esta es la corrección y en teoría tiene que continuar el ciclo. Bueno, si somos estrictos, subida de 50.000 dólares, corrección de 25.000 dólares, subida de 5.000 dólares nos llevamos a los 100.000, ¿vale? Sí, en el largo plazo. En el corto plazo no sabemos, pero en el largo plazo 50.000. En el corto seguramente un poco más de los máximos, 75, 77, algo así. ¿Ok? Esto es un poco la idea. Luego nos habla de historias, el máximo, el mínimo, chonadas. El gran catalizador. El gran catalizador de la subida, pues está muy claro. Ahora, evidentemente, el 5 de noviembre es importante, pero el gran catalizador es este. Los ETFs tienen casi un millón de bitcoins en su poder, ¿vale? Y cada semana van subando, sumando, sumando. O sea, está claro, los que están haciendo subir a bitcoin, nos guste o no nos guste, son los ETFs. ¿Vale? Ya está. No tiene más. Oye, nada, olvídate. ETFs combinados. Casi saltó sin Nakamoto 1,1 millones de bitcoins o quien sea, la NSA 1,1 y los ETFs, pues fijaos, un millón. Pues ya está. Ya sabemos quién sube, siendo BlackRock el primero. O sea, es que esto es una barbaridad, pero al final es lo importante. ¿Qué es lo importante? Vale, entonces, los ETFs son el catalizador del precio de bitcoin. ¿Quién tiene ETFs? ¿Bitcoin? Los de serio, pues no están siendo tan importantes. Las altcoins no tienen. Entonces, si no te quieres confundir, compra bitcoin. Ya está. Olvídate. ¿Y el resto? Nada, olvídate. Pues gana un 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%. Da igual. El resto es lotería, ¿vale? Salvo nuestro proyecto, El resto es lotería. Luego es que si las elecciones, imagino que si gana la tipa esta, pues tendrá una corrección para luego seguir subiendo. Pero, nada, el resto, literatura. Lo importante, un millón de bitcoins en los ETFs. Si en algún momento alguien toca arrebato y de repente los venden, que puede ser una venta por una corrección de la renta variable, pues corregirá el precio. Si no, seguirá subiendo. Vale, esto lo dice Chicago. Habla aquí de las posibilidades de Kamala y del Donald Trump hay un... Tú puedes apostar, ¿vale? Tú puedes apostar y hay un 65, un 66% que gana Donald y un 34% que gana la Kamala. Pues ya está. ¿Qué pasará acá? En nuestros puntos de vista, ganará esta señora con un pucharazo para variar. Pero bueno, como en todos los sitios, gana quien quieren que gane, ¿vale? Balón de Oro, elecciones americanas, referéndum de independencia, cosas así, ¿vale? Brexit y ya está. Antes, por lo menos sabes que en Corea del Norte lo hacen descarado y estos, pues, lo disfrazan de elección del pueblo y no lo hacen tan descarado. Esto es importante. Los 99% de los holders en ganancias, incluso más. ¿Qué implica? Que nadie tiene ningún tipo de interés en vender. ¿Vale? Nadie tiene ningún tipo de interés en vender Bitcoin. En el momento de grabar el vídeo, pues, está en 72.300. ¿Dónde está esto? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, Binance. 72.700 en futuro, en contado no sé cuánto sea. Pues el contado lo que sea. El contado 72.200, ¿vale? Bueno, pues aquí en algún momento superará los 74.000 y tendremos toda una subida fantástica. Si alguien quiere hacer el ejercicio, el ejercicio básicamente es este. ¿Vale? Puede haber una versión extendida cogiendo el mínimo de aquí, pero bueno, vamos a quedarnos con la versión conservadora. ¿Lo hará rápido? Lo normal es que sí. ¿Vale? Aquí llega casi a los 100.000. ¿Vale? Lo normal es que lo haga rápido. Suele ser bastante habitual, ¿vale? Y luego aquí, algunos que dicen que tiene alborotado el precio de Bitcoin, pues, el halving, bueno, el halving ya pasó hace un montón de tiempo. Claro, los mineros están encantados. La política monetaria del dinero barato, eso también, ¿vale? Es decir, entra dinero, pero claro, entra dinero en los ETFs ¿de por qué? Porque el dinero es barato. Las elecciones de Estados Unidos influyen, ¿vale? Sí, pero eso dejará de influir dentro de una semana. Ya estará claro. Mercado optimista en crecimiento. Pues muy bien. Y luego hay una cruz dorada que es un patrón de análisis técnico que ya nos dijo nada, que es la media móvil de 50 cruza por encima de la media de 250 días por encima de la de 200 días. Entonces, aquí tenemos esta media que está aquí, que ya cruzó, aquí cruzó la baja y aquí cruzó la alta. Pues vale, perfecto. Esta es la media. Entonces tenemos el ETF, los ETFs en su conjunto, un millón de bitcoins, importante, las elecciones americanas, los mineros encantados y la cruz dorada. y todos, y que la mayoría de la gente está ganando pasta con bitcoin. Pues a ver, ¿objetivo en el corto plazo? 75.000, 76.000, 77.000. O sea, un poco por encima de los máximos sería un poco lo lógico. Objetivo de largo plazo seguimos manteniendo los 100.000. ¿Qué pasará con las altcoins? Subirán, no tienen el apoyo que tiene bitcoin y a nada que bitcoin se constipe se van a matar todas. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!